Hola compañero, muy buenas tardes, pues a esta hora los saludos desde las instalaciones del Instituto La Esperanza en Cúcuta. La problemática que se viene presentando es que la posibilidad del traslado de 160 niños del Instituto Técnico Guaymaral, que hace parte de la sede La Esperanza, podían ser trasladados en su escolaridad. De esta manera perderían algunos de los beneficios que en este lugar vienen disfrutando durante años. 45 años de funcionamiento de esta sede hoy se ven amenazados. Los padres de familia estuvieron hablando con Oriente Noticias y manifestaron su preocupación. Que nos den una razón lógica de por qué van a llevarse la escolaridad de esta sede, que no entendemos por qué si se está prestando un servicio a todos los niños discapacitados de la ciudad, se les está dando transporte, alimentación, educación, por qué es el motivo que se lleva en la escuela de acá. Y no nos vamos a permitir, nos toca irnos a la alcaldía y nos toca pelear, nos vamos a ir, nos vamos a luchar, pero ellos son de acá. Esta casa es de ellos, es de mi hija que tiene 26 años de estar acá. Se discuta este tema en pro de la educación de estos niños especiales que tienen tiempo y tienen muchos años en esta institución educativa recibiendo esa educación especial. De manera pues que la Secretaría de Educación Municipal, la Administración Municipal, la institución educativa, el Consejo Directivo tendrá que reunirse y aclarar dicha situación. Pues a la expectativa se encuentran cada uno de los familiares de las personas que aquí reciben asesoría y reciben el apoyo por parte de los docentes y expertos que durante años han estado al cuidado de su proceso. Nosotros estaremos muy pendientes a la respuesta de la Administración Municipal y de la Secretaría de Educación frente al tema. Por el momento es todo lo que registramos desde Cúcuta. Continúen ustedes con mucho más de Oriente Noticias y que tengan un feliz resto de día.